Bailando en soledad, bailando en ansiedad Apareció en mi vida una esperanza de salvación, de salvación Mi corazón llenó, mi vida transformó Y ahora mi alma nena solo al amarte y salvador Y mi Señor, no eres mi gran amigo Y mi ser compañero, en los momentos tristes Me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Jesús mi salvador, Jesús mi salvador Ahora que he encontrado el gran amor de Dios No quiero ya dejarte ni apartarme de ti, Señor De ti, Señor Has sido mi socorro, mi fuerza eres tú Eres mi gran refugio, mi fortaleza Mi gozo en luz, mi gozo en luz Tú eres mi gran amigo y mi ser compañero En los momentos tristes, me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? Jesús mi salvador, Jesús mi salvador Bailando en soledad, bailando en ansiedad Apareció en mi vida, una esperanza de salvación De salvación Mi corazón lleno, mi vida transformó Y ahora mi alma nena solo al amarte Tú eres mi salvador, tú eres mi salvador Y mi salvador, tú eres mi gran amigo Y mi ser compañero En los momentos tristes, me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Jesús mi salvador